Las lluvias ocurridas en las principales regiones ganaderas del país, si bien no fueron el único elemento de incidencia en el nuevo escenario, sí tuvieron mucho que ver en la formación del mercado de haciendas en el reciente remate de Plaza Rural. En esa subasta, los novillos de uno a dos años obtuvieron el mejor comportamiento del remate, aumentando 7% respecto del evento anterior. Además, el resto de las categorías, excepto en vientres entorados, hubo un crecimiento de los promedios de valores. En este tramo dialogamos con Alejandro Zambrano acerca del actual escenario del mercado ganadero. Con Alejandro Zambrano en Zambrano y Compañía para hablar un poco del mercado ganadero actual, un invierno que ha tenido sus altibajos, no solo en el precio, sino también en la oferta. ¿Cómo se analiza hoy el escenario de la ganadería, Alejandro? La verdad que estamos en un momento bien particular, queriendo analizar un poco lo que queda en el 2023. La verdad que, hablaba con algún colega tuyo, somos bastante optimistas para lo que queda, sobre todo por la parte climática, donde hoy los pronósticos ya cada vez más firmes son de una primavera de buena, muy buena, cortando así una racha de tres primaveras donde el agua faltó y donde obviamente eso después incide en todo lo que es la parte forrajera, sobre todo los campos naturales, no permitiendo o generando obviamente cuando pasan dos, tres años en esa situación, bueno, nada, tener que buscar otras cargas o defenderse de otra manera. Esta primavera aparentemente ese cambio se va a dar, ojalá que así sea, y de alguna manera compensa un poco la situación de primera mitad del año, los primeros siete meses del 2023 bastante complicados. Con respecto a lo que puede esperarse el mercado, bueno, ahí ya entran otros valores, otras variables, el clima es un factor importante, pero ahí obviamente empezamos con todo lo que son los mercados a los cuales UL vende, entre ellos el mercado chino que, bueno, que obviamente no, nunca tomó la tónica que por ahí en algún momento se esperaba después de la salida del famoso lockdown ese que se hicieron para, bueno, para terminar una vez con el tema del COVID y la pandemia. De todas maneras queda bastante del año, hay una relación hoy de valores de los productos al alza, a nivel mundial, hablando de los commodities, mercados de los granos que están firmándose en general, mercados o productores grandes del mundo en cuanto a productores de carne y una vacuna que están atravesando momentos de valores en algunos casos históricos, como es el caso de Estados Unidos, en otros con bastante intensidad en la actividad y muy buenos precios en lo interno. Y eso hace pensar de que, bueno, habría que ver hasta cuánto tiempo más el Uruguay no empieza a moverse hacia esas situaciones de valores distintos, sabiendo que obviamente tenemos que mirar más en la región cuando miramos competidores y no tanto hacia el exterior, pero en definitiva son actores que inciden en el mercado mundial de las carnes. De nuevo, factor clima, factor tendencias que parecerían que van a ir hacia una mejora de la performance de los precios de los commodities a nivel internacional, hacen pensar de que de repente, ya te digo, la segunda mitad o lo que queda del 2023 va a ser distinto. En lo inmediato, un mercado que está al alza, en gordo y en reposición, producto de algunas lluvias que llegaron finalmente, producto de la menor oferta, a pesar de que hay un menor nivel de actividad, hoy consolidado en ese casi 20, 20 y pico por ciento menos que en el 2022. 2022 que fue, dicho sea, pasó también un año récord en muchos sentidos, desde el punto de vista de la productividad también, la cantidad de carne que se exportó, a los 3 años más importantes y a valores obviamente más que importantes. Bueno, y la reposición en el mercado interno actual también, con una lichita para arriba en casi todas las categorías, producto de esa menor oferta y bueno, y es gente que va empezando a querer reponer o buscar reponer también para capitalizar un poco lo que son verdeos, praderas, que en casi todos lados por lo que tenemos entendido ahora sí están muy bien o bien o muy bien y con muy buena disponibilidad. Eso hace también de que esta menor oferta tenga también una mejor cotización que lo que por ahí era la reposición o el mercado de reposición hace un mes atrás. ¡Gracias!